agroinformación las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de almería en agro radio con el patrocinio de semillas sursi francisco fernández redactor de agro radio la agricultura bien contada muy buen día y bienvenidos agro radio comenzamos un nuevo espacio informativo agrícola y es que ahora en agroinformación vamos a hablar sobre la falta de agua en el campo de níjar y la reunión sobre el asunto que tuvo lugar el viernes para ello contamos con josé antonio fernández portavoz de la mesa de agua de almería muy buenos días josé antonio bueno como hemos estado hablando el viernes tuvo lugar un encuentro en el que se trataron diversos asuntos sobre el agua de la provincia concretamente de la zona del campo de níjar cuáles son los grandes problemas los que nos enfrentamos ahora mismo josé antonio bueno el campo de níjar en los últimos años el agua alternativa la agua de desalación la ha multiplicado por tres porque se ha multiplicado por tres sencillamente cuando vino la crisis de la electricidad la energía pues al subir tanto pues salía el agua de pozo al mismo precio pues está saliendo el agua de pozo al mismo precio que el agua desalada por lo tanto hubo ha habido en los últimos cuatro años un boom muy fuerte hacia coger un agua desalada a un precio muy razonable en proporción al agua del sondeo de que níjar pues tiene una agua de cuatro cinco ocho mil milímetros no por lo tanto es una agua muy muy mala la de sondeo y muy buena la de la desaladora ese boom ese aumento de estaban cogiendo unos siete o ocho estómetro y han pasado más de veinte estómetros cúbicos de agua de salar pues la planta de carboneras no está preparada en este momento para suministrar agua coincidiendo con las necesidades hídricas de la planta entonces ahí se necesita un almacenaje de agua almacenar una cantidad de agua en los meses que no que produce la planta y no se están utilizando para utilizarlos cuando las necesidades hídricas de la planta son mayores eso algunos agricultores lo han hecho y están preparados y no van a tener problemas pero sí es cierto que otros agricultores no lo han hecho y sí que van a tener problemas ante esta situación que se ha creado cuáles las soluciones cuáles son las posibles soluciones pues desde luego se agrava también en este momento tenemos que la desaladora de carbonera tiene un bastidor roto que por lo visto en las próximas semanas no se va a poner en funcionamiento alternativas que hay pues para este año pues son muy poquitas Mar del Borán que es una desaladora que lleva años allí parada por un fracaso que hubo de los promotores pues la compró una empresa y parece ser que ya tiene toda la documentación necesaria para ponerla en marcha no al 100% pero si parece al 30 25 30% este agua que pueda aportar y la empiezan a fabricar las próximas semanas pues nos puede valer para en principio minimizar un poco o a colaborar a la situación que hay en niña por otro lado poco más se puede hacer en estos momentos si a lo mejor hace igual la comunidad general bajo andará puede cooperar en algo y posiblemente posiblemente también pues al igual un agua que hay en barça en la presa adecuada que pertenece a abastecimiento al igual si se termina la potabilizadora que se está haciendo podría liberar agua de la que están cogiendo en carbonera jose antonio yo te quería preguntar porque me hablaba ahora de que las soluciones o la alternativas son poquitas son que necesitamos para poner solución definitiva al problema del agua en el campo de niña no sé si hay algunas obras previstas o si hay obras previstas en la comunidad general la q tienen en este momento previsto y está una balsa de un estómetro cúbico en ejecución y dos balsas más de un estómetro cada uno en proyectos que se ejecutarán próximamente si se ejecutan estos tres estómetros cúbicos ya se puede tener un almacenaje de agua en los meses que no necesita la planta tanta agua como hemos dicho las necesidades hídricas de la planta van a ser menores pero la producción va a ser la misma por lo tanto en esos momentos puede ahorrar se puede ahorrar agua para cuando hace falta eso puede ser una solución y otra solución siempre está en manos del agricultor el agricultor tiene que ser consciente que está cogiendo un agua en continuo y que para coger agua de la desaladora pues necesita almacenaje en su finca ya aquí depende por el riesgo que quiera correr cada uno en su explotación jose antonio con esos tres estómetros de los que estábamos hablando se solucionaría la situación a corto medio plazo nosotros pensamos que no que esto es un parche más en el camino puesto que realmente lo que hay que hacer es una junta central de usuarios y coger y las necesidades reales de la comarca una junta central de usuarios donde estén los pozos donde esté el agua alternativa y ves qué volumen exactamente se necesita pensamos que lo que se necesita aparte de esta regulación que hemos estado hablando en níjar es hacer una valoración total de cuánta agua hay que poner en níjar para solucionar por un problema del acuífero ten en cuenta que en este momento los cálculos que se dan es agua de sal a 3.500 metros cúbicos por hectáreas y años pero ante la situación de no haber tomado medidas en los últimos 20 años que había que haber tomado medidas hace muchos años el acuífero está en muy muy mala situación con eso que te quiero decir que al igual la aportación que tiene que hacer de agua de sal a en níjar no son 3.500 metros hay que hacer un estudio y ver si son cuatro mil quinientos cinco mil o realmente que mezcla hay que hacer de agua alternativa de sal a la acción con agua de pozo para que nos pase un proyecto de recuperar el acuífero a la misma vez que cubrimos las necesidades hídricas de las hectáreas que tenemos allí en níjar lo que está claro es que hay que tomar medidas ya puesto que cuando desde que se decide tomar una medida hasta que se ejecuta tardan muchos años y níjar ya no puede esperar más pues sí jose antonio la verdad que queda un largo trabajo pero bueno estaremos muy atentos y esperamos que se logre muchísimas gracias por ten por tenerte esta mañana aquí con nosotros a vosotros como siempre un saludo jose antonio ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión punto es en el control de sonido y el micrófono frank fernández volvemos en una hora con más información has escuchado agroinformación con el patrocinio de semillas surseeds semillas surseeds siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de almería y granada ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo almería son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos productor de pepino almería en surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero para más información contacta con surseeds